Porque la instalación del escenario y equipo de audio para el concierto de Año Nuevo en el Ángel de la Independencia que será encabezado por los Tigres del Norte, que por cierto se platica que los Tigres del Norte tienen el equipo de audio más sofisticado a nivel mundial en cuanto a espectáculos y bien podría ser, habría que reiterar el dato, pero lo que sí puede contar usted es que será un espectáculo magno, será sumamente grande y pues esto ya comenzó a ser instalado toda esta madrugada. El concierto inicial es el jueves a las 18.30 y será amenizado por el cantante y conductor Jorge Coque Muñiz. Durante estos días la circulación fue desviada a los carriles laterales en ambos sentidos, sin embargo permanecen abiertas las avenidas Florencia y Mississippi que atraviesan Reforma. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!